El índice Perú General cerró con una caída del 0.81% En la misma línea, el índice selectivo cerró la baja del 0.09% Entre los resaltantes tenemos la ganancia de las acciones de refinería La Pampilla en 3.37% En tanto, otros valores que terminarán con resultados positivos tenemos las acciones de inversión de futura consorcio inmobiliario y las acciones comunes de Bacu, con subidas del 12.50% y 14.29% respectivamente Por el contrario, las acciones de Pumalca registraron una caída del 8.05% La fuerte subida de metales industriales con el cobre de máximos del 2012 ha llevado a las subidas de más del 4% al sector europeo de materiales básicos En particular, los precios del oro registraron su segunda caída después de varias sesiones al alza Hoy es festivo en Estados Unidos y sus mercados permanecerán cerrados Esta semana viene cargada de datos relevantes como la evolución de las ventas al menor Inicio de precios a la producción, producción industrial, productividad, actividad económica, etc. Por otro lado, el miércoles se publicarán las actas de la última reunión del Comité de Mercados Abierto El precio del dólar en Perú cerró estable ante el optimismo del mercado sobre el proceso de vacunación contra el COVID-19 alrededor del mundo y el paquete de estímulos fiscales por 1.9 billones de dólares en Estados Unidos Al término de las operaciones, el tipo de cambio se cotizó en 3.645 soles en el mercado interbancario y variación respecto al cierre del viernes No te olvides de darle un like a este video y seguirme en nuestras redes sociales Suscríbete y activa notificaciones en nuestro canal de YouTube